entonces este vídeo se titula las mejores tarjetas de crédito para extranjeros en brasil ya sabes que yo soy tu amigo mexicano en brasil vamos a darle bueno actualmente en brasil hay muchos bancos digitales y tradicionales tenemos como bancos tradicionales a itaú casa banco de brasil bradesco santander entre otros bancos de nordeste y entre otros bancos pero los tradicionales son los mencionados actualmente estos bancos tradicionales ofrecen muchas oportunidades sin embargo son un poquito más rígidos pero al mismo tiempo son los que más oportunidades te dan como extranjero también tenemos los famosos bancos digitales por ejemplo nubank que está actuando en méxico que está aquí en brasil obviamente inter c9 tenemos también equipe y seguro entre otros que son bancos son bancos digitales que ofrecen también una gama de oportunidades en relación a crédito y que no ofrecen para extranjeros también inclusive hay bancos que ya dicen que te puede que si eres extranjero te puede registrar con ellos para que te den pues algo relacionado a crédito pero no todo es facilidad y bienvenida en relación a bancos a bancos para extranjeros porque para todos te piden la renta mínima los ingresos mínimos el dinero mínimo salario mínimo y el mínimo que esté recibiendo y para todos te piden que sea residente permanente o indeterminado temporal desde un año dos años y difícilmente te van a otorgar algún crédito y te lo otorgaron coméntame en los comentarios déjame en los comentarios cómo fue que lo obtuviste y bueno vamos a continuar nuestro vídeo actualmente yo mexicano en brasil yo no tengo más ninguna tarjeta de crédito por decisión propia no es de que esté debiendo sino que aquí en brasil a los impuestos para los créditos son enormes y te acaban consumiendo y llegó un punto en que ya no tenía más dinero para pagar nada no podía ni pagar mis cuentas diarias son las cuentas mensuales y pagar pues lo que había consumido en las tarjetas de crédito entonces una decisión propia dejar las tarjetas de crédito y únicamente tenemos las tarjetas de crédito de mi esposa porque pues si es brasileña y por ser brasileña pues no hay tanto vamos a decir tantos cobros innecesarios o tantas cosas que te meten en la tarjeta de crédito o en la cuenta y entonces fue una decisión propia el haber dejado las tarjetas de crédito ahora vamos a ver qué es lo que hay en todos los bancos todos los bancos te ofrecen una cuenta corriente una cuenta salario y una cuenta por panza o cuenta de ahorro y es por derecho a de acuerdo con la ley de aquí de brasil que todos los bancos te ofrezcan un paquete de servicios básicos no obstante lo que siempre funciona es la cuenta corriente en la cual se paga una tarifa puede ser de 12 reales 13 reales reales 24 34 50 reales dependiendo del banco actualmente yo tengo dos bancos en el cual pago esa tarifa y es una cuenta corriente en bancos tradicionales que es el banco itaú y el banco de brasil banco itaú puedes ver aquí tau y ahí se ve mi nombre y en el banco de brasil ahí se ve el loguito de banco de brasil y mi nombre en estos bancos tradicionales en mis cuentas corrientes en mis dos en ambas cuentas yo pago una tarifa de 13 50 13 reales con 50 centavos para poder obtener y mantener esa cuenta no vas a decir hay cuentas digitales por ejemplo banco inter o no bank en el cual no necesitas pagar para tener tu dinero ahí es correcto no estoy en desacuerdo con ellos sin embargo es el banco que me ha funcionado para mí porque porque como te dije al comienzo del vídeo los bancos brasileños ofrecen una gama enorme de posibilidades tanto para brasileños cuanto para extranjeros pero para aquellos que tienen una cuenta corriente con una tarifa de pago tarifa mínima que tienes que tener en la cuenta son los que más oportunidades te dan por ejemplo el cheque especial movimientos internacionales movimientos bancarios o financiamientos sin tanta complicación sin tanta burocracia o sin tanta demora inmediatamente te dan una respuesta positiva o negativa entonces por eso la cuenta corriente que yo tengo las cuentas corrientes que yo tengo en esos bancos están ahí no obstante también tengo otras cuentas corrientes por ejemplo en el banco inter que es este naranjita si puedes ver puedes ver mi nombre ahí banco inter donde yo hago todos los pagos del mes donde pago el internet es una cuenta corriente donde pago el agua donde pago la renta donde pago todas mis cuentas todo el dinero que yo recibo lo mando en esa cuenta y ahí lo concentro en cuanto a la cuenta corriente del banco de brasil o de cómo se llama el otro o de itaú están ahí simplemente recibiendo esos 13 reales para conservar la cuenta porque una vez que la cuenta se cierra es difícil la tienes que abrir nuevamente en una agencia es correcto en estos bancos tradicionales lo que se te dificulta es que tienes que ir a una agencia para poder abrir esta cuenta mi cuenta de banco de brasil es una cuenta salario también que en un comienzo era únicamente cuenta salario o sea yo la empresa donde trabajaba me colocaba mi salario ahí y yo iba en un cajero electrónico 24 horas a retirar mi dinero y para poder tener acceso a movimientos como transferencias retiros picks y esas cosas pues tuve que convertir esa cuenta salario en cuenta corriente y para poder obtener esos movimientos y esos beneficios por ser extranjero pues tengo que pagar mi tarifa de 13 reales es un inconveniente pero al mismo tiempo es beneficioso espérame que ya te digo tanto recordemos en mi banco de brasil con el banco de brasil como en el itaú qué son los beneficios que yo he encontrado bueno yo soy cliente itaú desde el 2000 2018 pero yo ya lo conocía desde 2014 2015 y he sido de cuenta corriente normal hasta tener un perfil personalité que es un perfil más arriba del perfil normal uno de los beneficios o dos beneficios que obtuve en el banco itaú fue una tarjeta de crédito y con un límite inicial de 2000 reales fue mi primera tarjeta de crédito brasileña en un banco tradicional y con ese límite para un extranjero era de lo mejor lo segundo que obtuve fue un cheque especial que es el cheque especial es un préstamo bancario que tú lo tienes que liquidar inmediatamente en el tiempo acordado con el banco por ejemplo la primera vez que yo solicité un cheque especial en el itaú fue un valor de mil reales con una fecha de pago estimada en tal día y que en ese día yo tenía que pagar y así lo hacía siempre que solicitaba mi préstamo de mil reales lo tenía que pagar en aquel día obviamente con sus tarifas necesarias sus impuestos y únicamente y ya pues nada más es diferente el préstamo personal el préstamo individual o al cheque especial el cheque especial el val el va aumentando con el uso y es inmediato es inmediato el aumento y también el cobro o sea si yo solicito un cheque especial ahorita y digo lo tengo que pagar mañana mañana lo pagas porque si no lo pagas mañana en el siguiente día va a tener un interés de tantos por ciento va a tener una tarifa de 50 reales más 20 reales más o 50 150 200 300 hasta que en un mes pueda tener el cheque especial puede hacer 3 4 veces más de lo que había solicitado entonces el cheque especial es un peligro para todos tanto para extranjeros cuanto para brasileños porque la mayoría acaba ensuciando su nombre debido a ese producto es muy bueno y te saca del apuro inmediatamente yo sé es cheque especial durante la pandemia para comprar comida y pagar mis cuentas además que también lo usé para realizar una mudanza de una casa a otra si no sabes lo que está sucediendo pues te dejo un vídeo antiguo del 2021 para que tengas una idea dónde estaba anteriormente antes de llegar en esta casa donde estoy aquí entonces para eso fue que sé el cheque especial para poder sacarme del aprieto y en el día indicado en el día marcado en el día combinado pues tenía que pagar los productos son grandes son es una gama de productos muy grandes también está el fondo de inversión no obstante es para brasileños y si quieres tener el registro debes de tener tu CNH CNH es la licencia para conducir vehículos de aquí de brasil cuál es la mejor tarjeta de crédito para el extranjero es de acuerdo a tu presupuesto la mayoría de las tarjetas te piden que tengas una renta mínima o un ingreso mínimo de 1500 reales que yo creo que si lo tienes entonces hay por ejemplo el banco inter o tu banco nubank que te ofrecen una tarjeta inmediata con 50 o 200 reales a mí no me sirve sé que el límite va aumentando pero es algo como te puedo explicar es algo que no tiene sentido porque inclusive hay empresarios que no van que les manda invitaciones para que tengan una tarjeta de crédito de ese banco pensando que van a tener una tarjeta de un límite grande un límite que se encaje en sus necesidades y el límite que le mandan es de 50 reales 200 reales con los empresarios también que tienen esa tarjeta porque quisieron aceptar y probar el producto con una renta grande de 20 mil 30 mil reales por mes y pagando todas sus cuentas en día sin atrasarse o como le dicen aquí débito automático que es donde pones todas tus cuentas y se debitan automáticamente se cobran automáticamente para que no te atrases entonces digamos que el historial crediticio de esas personas es un excelente historial pero para ese banco nubank si ya tengas tres seis cinco meses nunca te va a aumentar el límite como tú estás pensando entonces la mayoría también por eso ese banco está yéndose la bancarrota la quiebra aquí en brasil no vamos a entrar en detalle con ese banco pero es como es así funciona hay otros bancos por ejemplo inter o pageseguro o pagibank que es estos este verdecito y este naranjita que te ofrecen su tarjeta de crédito a través de inversión pero como te digo para poder registrarte en el fondo de inversión tienes que tener ese documento se me haga cosa que no tengo si lo tienes pues es una excelente oportunidad porque la inversión que tú metas ahí por ejemplo mil reales dos mil reales te va a servir como límite de tu tarjeta de crédito entonces digamos que te dieron una tarjeta de crédito de tres mil pero quieres tener un límite mayor pues métete en el cbd y haz una inversión en ese banco de un límite de un dinero considerable cinco mil seis mil lo mejor del cbd es que si digamos que usaste el límite de tu tarjeta más el límite del cbd y no tienes las condiciones de pagar el fondo de inversión va a hacer que tus facturas de tu tarjeta de crédito se paguen automáticamente se vayan abatiendo un punto un punto un punto un punto se vaya amortizando un punto un punto es muy bueno conozco varias personas que si tienen ese tipo de inversión y de tarjeta de crédito y pues creo que también te serviría a ti si estás en esa condición y si tienes nuevamente esa licencia de conducir brasileña para que te pueda registrar qué más te puedo decir hay una gama enorme por explorar de bancos sin embargo yo me quedo con los bancos tradicionales en los bancos digitales actualmente el que manejo pues es el inter me ha funcionado bastante bien a mi esposa le dieron un límite inicial de 500 reales simplemente por abrir la cuenta a mí me lo ofrecieron pero no lo acepté entonces digamos que las tarjetas de crédito que usamos es únicamente de ella principalmente para evitar cobros innecesarios de tarifas de impuestos o de productos que no solicitamos por ejemplo seguros o inversiones que no la solicitamos entonces digamos que las tarjetas de crédito que ella usa son las que como estamos casados con comunión de bienes universales entonces todo lo que es mío es de ella todo lo que es de ella es mío incluyendo las deudas no tenemos problema con ello por eso la televisión que compré anteriormente la compramos con tarjeta de crédito pero es de ella es una tarjeta de crédito departamental de supermercado también tenemos una tarjeta de crédito del inter que es donde están concentradas algunas cuentas y es el que nos saca de apuros por ejemplo mes pasado compramos el gas con ese tarjeta de crédito anteriormente anteriormente cuando hace dos años dos tres años mi esposa compró un celular porque el que tenía nuestro hijo lo babeó todo de la cámara y se deshizo entonces ya compró un samsung un simple es un samsung a 11 sencillo pero adentro trae la aplicación para obtener una tarjeta de crédito a través del banco itaú entonces digamos que la tarjeta de crédito es samsung mira mira qué belleza es black ya no está más en funcionamiento esta tarjeta esta tarjeta nos sacó de muchos apuros durante dos años digamos que también desde el comienzo de la pandemia la usamos el límite fue bueno fue aumentando aumentando hasta tres mil reales hasta que decidimos ir disminuyendo los los límites 3 2 600 hasta que se quedó en 300 ya no está activa está cancelada sin embargo tenemos facturas que estamos pagando hasta el día de hoy únicamente nos faltan 44 si está este más que este más 45 facturas para liquidar y las facturas es únicamente de 20 reales el consumo del último consumo que hicimos que fue si no me engaño fue de un supermercado se canceló recientemente se canceló comienzos de año esta tarjetita y nos ayudó bastante que venía juntamente con el aparato que compró con ese samsung a 11 tenía la aplicación se dio la oportunidad de registrarse porque aquí los teléfonos celulares se registran con tu cpf rne si no lo sabes y ya que adquieras un celular samsung lo vas a tener que registrar así con todos tus datos y pues se registra así y bueno aquí está su nombre porque este es su nombre a través de itaú tarjeta samsung bandera visa y a través de itaú que es el banco que gestiona pues estas tarjetas también tuve una tarjeta llamada puerto seguro que es esta tarjeta de aquí si esta tarjeta de aquí que es la que donde me pagaban cuando estuve trabajando en el megaproyecto de puerto seguro que inclusive te voy a dejar el vídeo aquí arriba para que puedas verificar el documental que me hicieron también al comienzo de la pandemia en una empresa que trabajé durante tres meses era una tarjeta de crédito pero aquí me ponía mi salario fue la peor cosa el peor banco el peor todo de lo que me ha pasado en relación a finanzas aquí en brasil y nuevamente nos hacemos la pregunta cuál es la mejor tarjeta de crédito para extranjeros que residen en brasil pues es la que se adapta a tus necesidades en mi caso yo quiero que olvídate de la anualidad la anualidad siempre va a ser en cualquier banco el primer año gratis o entonces va a ser poca olvídate de eso cuáles son los beneficios que te dé puntos que te dé cashback o que te dé más tiempo para pagar en mi caso yo quiero que me dé cashback y tiempo para pagar entonces esos son los beneficios que nosotros buscamos que siempre que nos ofrece una tarjeta o alguna cosa es lo que siempre buscamos que nos ofrezcan eso que sea algo que se adapte a nuestras necesidades siempre más tiempo por pagar porque se pueden aparecer varios imprevistos se te enferma el hijo te enfermas tú tienes el imprevisto del gas tienes el imprevisto de alguna cosa entonces yo prefiero más tiempo para pagar y cashback entonces cuál es la tarjeta que se adapta a tus necesidades y cuál es el banco prefiere los bancos tradicionales o los bancos digitales déjame en los comentarios saber cuál es el banco que tú prefieres ya sabes que si este vídeo te fue de utilidad pública compártelo dale like comenta suscríbete y nos vemos en la siguiente con un vídeo nuevo vídeo y y y y y y y y y